Hola, 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 tortoleros, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Caro? Bien, vos. Yo estoy muy bien. Tortoleros, ¿ustedes cómo están? Díganos cómo están porque hoy vamos a hacer figazas de manteca. ¡Qué rico! ¿Empezamos a ver la receta? Dale. Hagámosla. Hagámosla. ¡Vamos! Empezamos haciendo las figazas de manteca y tenemos dos kilos de harina. ¡Dos kilos de harina otra vez, pero loco! Pero vamos a hacer dos kilos de harina, ¿por qué? Porque vamos a hacer figazas de manteca, vamos a hacer los pancitos chiquitos de servicio y también si nos queda algo, vamos a hacer algún tipo campo, pan tipo campo. ¿Salió el trabalengua? Sí. Muy bien, vamos con la materia grasa. Manteca, 300 gramos. Tengo sal, la sal, la sal. Bueno, ya hago tiempo mientras busco el machete. Sí, 40 gramos de sal. Y vamos a ponerle levadura, unos 300 gramos de levadura. No, ¿qué dije? Cualquier cosa, 30 gramos de levadura. Ya el graf se está diciendo 30 gramos de levadura. Y empezamos a hidratar la masa. Agüita. Y a darle máquina. Y claro, también lo podés hacer con la mano, ¿eh? ¿De verdad? Sí, no te desanimes porque ves la amasadora y decís, ah, no, la hace con la amasadora, no se puede. No, 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 lo podés hacer. Qué bueno. Bueno, tortoleros, acá le hacemos una toma de cómo va quedando nuestras futuras frigazas de manteca. Vamos hidratando. La masa no tiene que quedar ni muy dura ni muy blanda, tan blandita no. Y acuerden que vamos a hacer frigazas de manteca, unos bollitos, el abolladito de... para hacer unos pancitos pequeños. Fíjense ahí cómo va trabajando la amasadora. Y si nos queda, vamos a hacer alguna baguette, pero no sabemos todavía, no lo tenemos definido. ¿Se pueden hacer pancitos saborizados? Sí, en esta misma masa cuando está más o menos a la forma que vos querés, al cuerpo que vos quieras, le vas incorporando queso rallado, le vas incorporando morroncitos picados, le vas incorporando frutillas picaditas, no, mentira, eso no. Y ahí tenemos ya el preparado listo para hacer las frigazas, fíjate la textura, ni muy dura, ni muy blanda. Chiligaz. Sí, decime. ¿No está un poquito sucio? La, la... Sí, la... ¿La amasadora? Sí. Ah, pues me está señalando la amasadora. Bueno, yo no me bañé. ¡Uy! Acá tenemos la masa de figazas. La masa de pan de figaza. Lo que voy a hacer ahora es trabajarlo un poquito con la mano, fíjense, sin harina nada más. Lo que voy a usar la harina es después para tapar. Y lo voy a dejar de esta manera, así, si querés hacer un bollado, lo dejas ensalado, así de esta manera, y lo dejas descansar un poquito, porque si no la masa tiene mucha fuerza. Voy a cortar la masa. Las figacitas de manteca, por un lado, y por el otro lado, ¿sabés qué vamos a hacer, Caro? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer pancito de servicio. Sí, esos pancitos pequeñitos, redonditos, que van en los salones de fiesta, pero en este caso es para tu casa, tortolero. Bueno, acá estoy trabajando la masa, tiene bastante harina. Cometí un pequeño error, un pequeño error. Y vamos a estirar así, en forma de chorizo. Yo necesito que la harina se vaya, porque así me da un poquito de comodidad. Ahí está, más o menos. Vamos a hacer pancitos de servicio. Miren, voy a cortar acá un ejemplo. Esto se hace más rápido, por supuesto, no es el cuchillo indicado tampoco. ¿Ves? Vamos sacando así, de esta manera. Pedacitos, pero vamos a enfocarlo en la técnica del bolladito. Miren, agarro un pedacito, para mí me parece muy, un excedente bastante, así que voy a bollar. De esta manera, así, sobre la superficie del mármol. Y me tiene que quedar el bolladito ahí. ¿Se ve cómo se hace? Presiono sobre el mármol, con los deditos. Tengo una uña larga, sí. Porque eso me gusta rascarme la barbera. La barbera. Escucha. Y vamos presionando contra la mesada. Luis, fíjense cómo se ve desde abajo. No, miren mis uñas, miren la masa, por favor, tortoleros. Y ahí va quedando el otro pancito. Vamos a completar ahora la plaquita que tenemos enmantecada. Esto podés después pintarlo con huevo, por supuesto. Tirarle en la cubierta tanto sésamo como amapola. Y como dijiste, Caro, vos podés saborizarlos. Por un lado queso, por otro lado podés hacerlo también de morrones. Podés ponerle cebollita, orégano, helado de chocolate. No, mentira. Miren este chiquito que salió. Entonces, cuando pasa, este que es muy chiquito, para hacerlo más parejo, le voy a incorporar otro pedacito de masa y vamos abollando. Yo ahora, porque estoy haciendo una demostración, pero la idea es que queden lo más parejo posible. Para hacer más corto el video. Y ahí van quedando los pancitos de servicio. Bueno, vamos a desgasificar la masa que nos queda y ahora sí, hacemos las figazas. Bueno, ahí ya, para ahorrar un poquito de tiempo, encuadré un poquito la masa de figazas y voy a pasarle una vez más. Ahí está. Nos quedó lisita, 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 como... La dije algo de un mero. ¿La conoces? ¿La conocés, Caro? Sí, Lisa. ¡Lisa Simpson! ¡Simpson! Ahí está. A ver, vamos a ver, lo hacemos gruesita. No, yo creo que no se está bien. Ahí está. Y la voy a llevar a la mesada. Y tengo, ahí está, la masa de figaza. La hice un poquito grande, ¿no? ¿Te gusta así, Caro? ¿A vos? A mí me gusta. A vos te gusta grande, bueno. Porque también puede ser, acá, te haces un buen sanguchón, ¿eh? Claro. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos poniendo acá y después dejamos reposar un horno aproximadamente calentito. Caro, ¿a dónde vas? Al horno, está para meter al horno. Ah, bueno. ¡Yujuu! Ahí. Y ahí. ¿Cierto? Ahí. Y ahí. Ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Ya nos falta poco. Esta trenza. Muy caserita. Cerramos ahí. Y ahora lo llevamos a la placa. Lo podemos dejar así o podemos cortar aquí y hacer dos trenzas. Y ya. Y ya.